Bueno, y me voy a dar una vuelta con la Duque aquí en la pista esta Oye, ¿quién du? Empezamos bien Que patina Que se ha quedado aquí encajonada la moto Pues nada Para atrás Venga Joder, voy a hacer su Luadón, Cristian Ricos Corrador Busca en la moto Hace topes abajo Vamos a pasar por aquí Como patina la rueda de atrás, oye Ahí va, que se ha quedado empanzado aquí ¡Quemando ruedas! ¡Listo, Calisto! ¡Ay, Dios!